Gracias Carlos por la invitación que me hicieron. Efectivamente, en este momento, en el tapete político, quizás para algunos desde la perspectiva no jurídica, sino desde la perspectiva netamente política, se hace ver que lo que está sucediendo en este momento es simplemente un trapo rojo al margen de la veracidad o de las circunstancias que rodean este caso de denuncia en razón a que se señala elementos de corrupción, sino que con esto simplemente se quiere hacer tapar la situación en que vivimos los venezolanos respecto a saber qué sucede con el presidente de la República. Eso es desde una perspectiva política. Política. Desde la perspectiva jurídica, la Constitución Nacional prevé unos mecanismos especiales contenido allí respecto al juzgamiento que pueda hacer el cuerpo colegiado respecto a alguno de sus miembros, la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en pleno para conocer de ese juzgamiento y del Ministerio Público, con las características que también a su vez desarrolla la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que entra en ciertas contradicciones de naturaleza eminentemente jurídicas cuando habla de delitos comunes, habla de delitos políticos, figuras que hasta ahora no se ha aclarado y tampoco lo hace, por supuesto, la ley, la Constitución no se refiere a ello, pero la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia sí habla de delitos políticos cuando no existe una ley sobre delitos políticos. Entonces, crea un conjunto de confusiones que a veces todo este manejo inapropiado de la terminología hace que se convierta en más enrevesado. Pero en todo caso, para el juzgamiento de alguno de los miembros del cuerpo, en este caso la Asamblea Nacional, es necesario que exista una mayoría calificada tendente a las dos terceras partes de los miembros. No sé quién posee esas dos terceras partes de los miembros, pero en el supuesto de darse esa... Eso es para allanar la inmunidad parlamentaria. Claro, en ese momento, porque puede haber varias situaciones. Una, que al funcionario se le encuentre en flagrancia, que creo que no es el caso. En ese supuesto es que si está flagrancia, la autoridad que pueda ejercer el apresamiento en el momento de la flagrancia solicita, por supuesto, que se deje en custodia en la residencia. Pero este no es el caso. No es un caso, aparentemente, de flagrancia. Pero sí se nota como un elemento de derecho común. Cuestión que antes, en la Constitución del 61, se distinguía entre el delito político y el delito común. Y le dejaba a la Corte Suprema de Justicia la calificación. Reaparece en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y no así en la Constitución, la calificación de delito político. Cuestión que es un concepto jurídico indeterminado, pero que no tiene un basamento real, porque puede ser un delito previsto en una ley especial, en este caso la ley anticorrupción. Pero todo esto, en definitiva, cuando se planteaba la Constitución, la discusión de la Constitución, la mayoría estableció, y fíjate, el origen de todas estas situaciones, desconociendo el principio democrático, que en un régimen de democracia, lo importante son los partidos políticos, porque son los que le dan sustento a ese régimen democrático. Aquí en Venezuela, se prohibió, de manera expresa en el texto constitucional, el financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado, cuando en cualquier país civilizado, donde las personas bajaron del árbol hace mucho tiempo, pues es el Estado precisamente para evitar desde los partidos políticos.